Música Quiero ir o vayamos de noche a pasear por el parque en un coche Quiero ir o vayamos de noche a pasear por el parque en un coche Tranquilo cocheo, tranquilo La primera vez que yo vayamos nunca olvidaré Lo que allí gozamos, cuerpo me embullé a pasear en coche Y dándole vueltas al parque en un coche en un coche Coches por allí, coches por allá Y ahora que subí, no quiero bajar, no quiero volver Una de esas noches a pasear vayamos y sus parques montados en un coche Yo quiero volver, una de esas noches a pasear vayamos y sus parques montados en un coche Quiero ir o vayamos de noche a pasear por el parque en un coche Oye, en la calle independencia vive la señora Elvira Quiero ir o vayamos de noche a pasear por el parque en un coche Quiero ir o vayamos de noche a pasear por el parque en un coche Yo quiero ir o vayamos Montando en un coche Caterita no te acuates de dormir Montando en un coche Coquila la onda, ven a bailar Montando en un coche Se grita linda, no me dejes, no me va Montando en un coche Tú no me digas que no sabes gozar Montando en un coche Hasta abajo el parque La calle está madura ¡Apa! Para el coche no te me va a jugar el coche Que me vea el colmillo blanco de chago Compa, yo quiero subir la ropa de cama Para el coche no te me va a jugar el coche No quiero coger la guagua, caballero Oye, yo quiero coger la guagua Para el coche no te me va a jugar el coche Por amarilla, por color Que me va a jugar el coche Si tienes vergüenza no me dejes más Que me va a jugar el coche Si mamadita venga a bailar Te me va a jugar el coche Atelera, fecha, atelera Que me va a jugar el coche ¡Abre, caballito, abre! ¡Túme la loma! Yo quiero ir a Bayamo ¡Póntame el coche! ¡Ay, compay, como yo bailo mi tono! ¡Póntame el coche! ¡Ay, compay, Adalberto! ¡Póntame el coche! ¡Compa y todo, compay! ¡Póntame el coche! Me embarcaron los cocheros de Bayamo ¡Póntame el coche! Me montaron en un caballo serrero ¡Póntame el coche! Ese caballito coció el teerío de Victoria de la Coda ¡Póntame el coche! Pasó la línea del perrocarril ¡Póntame el coche! Pasó la sal y todo eso, compay ¡Póntame el coche! Pasó también Abado del Lleto ¡Póntame el coche! Y el caballito corría y corría ¡Póntame el coche! Y yo lloraba y lloraba ¡Póntame el coche! Ahora cuando yo vaya, vaya, voy a enseñarme, compay ¡Póntame el coche! ¡Ese es típico! ¡Póntame el coche! ¡Póntame el coche! ¡Póntame el coche! ¡Qué barro! ¡Póntame el coche! ¡Póntame el coche! ¡Con abeja! ¡Con abeja! ¡Póntame el coche! ¡Cóntame el coche! Yo quiero ir a bañar ¡Póntame el coche! ¡Ay, si mamacita cuando yo vaya a bañar! ¡Póntame el coche! ¡Con este titulo negra me ponga que me quiera ni... ¡Póntame el coche! ¡Que me vete la verba y me lleve así! ¡Póntame el coche! ¡Que me lleve a la terminal de los coches, compay! ¡Póntame el coche! Ya yo me voy, compadre Me voy para la canción de Cuba ¡Oye! La chica que tengo ahora Me tiene loco Es una chica mame Si viera como camina Con qué sabor Es algo sensacional Ha resultado fenomenal Es una chica mame Una chica mame Nos fuimos un buen domingo Para la playa Es una chica mame Tomamos el aire puro Y el ardiente sol Es una chica mame Si viera como camina Con todo el mundo Es una chica mame Una chica mame Es mame Recogiendo corongas Es mame Recogiendo limones Es mame La mejor de la escuela Estudiando también Resultó ser mame La chica que tengo ahora Me tiene loco Es una chica mame Si viera como camina Con qué sabor Es una chica mame Es algo sensacional Ha resultado fenomenal Es una chica mame Una chica mame Ahora lo que tengo es mame Ahora lo que tengo es mame Una chica mame Ahora lo que tengo es comer Una chica mami Ahora lo que tengo es comer Ahora lo que tengo es comer Una chica mami Ahora lo que tengo es comer Una chica mami Ahora lo que tengo es comer Una chica mami Ahora lo que tengo es comer Una chica mami Ahora lo que tengo es comer Ahora lo que tengo Ahora lo que tengo Ahora lo que tengo Lo que tengo es comer La, 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 la... ¡Cantanita! Ahora lo que tengo es mame, una chica mame. ¡Qué lindo hacer feliz! ¡Qué difícil entendernos! Si tú te vas, te vas, te vas, Acávate de ir. Los conceptos que tú tienes de la vida, No los puedo compartir. Si lo primero para la felicidad es la simple comprensión, Que sufrir tan malos tratos, malas formas, Te lo juro, no hay razón. Y solo quiero que te busques otra gente, Pues te lo juro, que ya yo no aguanto más. Recongres todo, que no se te olvide nada. Un hasta luego y nada más. 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 Sería un fracaso, te lo digo, mujer, Búscate a otro que te sepa comprender. ¡Oye! Y ahora viene mi mambo, compadre. ¡Caldá! Tengo que todo y vete. 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 ¡Vuelve! ¡Caldá, recógelo! ¡Recóge lo que se te gane y no me deje estar! ¡Caldá, recógelo! ¡Mira ese pibillante en la cómoda está! ¡Caldá, recógelo! ¡Un vestido que te atraca bien! ¡Caldá, recógelo! ¡Todo lo que te compra mujer! ¡Caldá, recógelo! ¡Ahí lo tienes, te lo voy a devolver! ¡Caldá, recógelo! ¡Pero recoge todo ya! ¡Caldá, recógelo! ¡Si algún día quieres volver a mí! ¡Caldá, recógelo! ¡Ven con ternura, ven con amor y mucho predecir! ¡Caldá, recógelo! ¡Y con conceptos claros es lo que me importa a mí! Bueno, y si te decidas a regresar, aquí me tienes, amor. ¡Caldá, recógelo! 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 Vieja, que yo vivo en La Habana Vieja Yo vengo cantando bajito, oye, por eso nadie se queja Vieja, que yo vivo en La Habana Vieja Porque yo cojo la guagua en el prado y me bajo en la esquina de Texas Del Vedado, soy del Vedado Dicen que yo soy, yo soy un miche, mira Yo soy un miche educado Del Vedado, soy del Vedado Cuando camino te digo que la banda, oye, ha leído y ha estudiado, te digo Buena vista, tremenda pista Que cuando vengo por 70 y 19, oye, no hay niña que se resista Buena vista, tremenda pista Tremenda pista, tremenda pista que tienen los niches que vienen de Buena Vista ¡Vaya que chévere! 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 de mi lavar Bueno, ahora sí que me voy para todos los barrios eso bien chévere que dice Centro Habana es pa' gozar Oye, en algún sitio quiere bailar Centro Habana es pa' gozar Y la gente de Calle Hueso lo va a gozar Centro Habana es pa' gozar Pueblo nuevo a mí me llama y te digo La Habana entera La Habana, La Habana, La Habana La Habana entera La Habana entera Con sentimiento manana hasta que yo me muera La Habana entera La Habana, La Habana, La Habana La Habana entera Vaya, en chévere La Habana entera La Habana entera La Habana entera Bueno, ¿ya tú sabes qué? Tremenda expresividad Lo que la Habana tiene, mamá Tremenda expresividad Soy lo que fui Y lo que fui Es lo que seré mañana también Porque yo soy Solamente una ventana Que entre la vida Y entre la muerte Abre sus alas Entre la vida y la muerte Encontraré Los caminos que me sangran A mí, ¿por qué? A mí, ¿por qué? De pasado, de presente y de final Mis sueños, mi corazón Entre la vida y la muerte Encontraré Únete Únete Interpretando el porvenir A los magos y hechiceros De la luz A Cristo Y a Lucifer Lo que fui Lo que fui Y lo que fui Es lo que seré mañana también Porque yo soy Solamente una ventana Que entre la vida Y entre la muerte Abre sus alas Entre la vida y la muerte Entre la vida y la muerte Hay algo más Que resulte indescifrable Y tentador Como el rojo De una perfida mujer Que conoce Los secretos Del amor Entre la vida y la muerte Hay algo más Que el oxígeno privado Para un rey Aburrido Sobre un trono De cristal Y que es víctima También de su placer Lo que fui Y lo que fui Es lo que seré Mañana también Porque yo soy Solamente una ventana Que entre la vida Y entre la muerte Abre sus alas Abre sus alas Soy lo que fui Y lo que fui Es lo que seré Mañana también Porque yo soy Solamente una ventana Que entre la vida Que entre la vida Y entre la muerte Abre sus alas Abre sus alas Tus ojos Tus manos Tus grietas Pueden ser mi muerte Tu espina Tu asombro Y tu rabia Pueden ser razones Para que yo Para que yo viva Y dentro de tus ojos Dentro de tus grietas Dentro de tus manos Dentro de tus manos Soy lo que fui Y lo que fui Es lo que seré Mañana también Porque yo soy Solamente una ventana Que entre la vida Y entre la muerte Que entre la vida Abre sus alas Soy lo que fui Y lo que fui Es lo que seré Mañana también Porque yo soy Solamente una ventana Que entre la vida Y entre la muerte Abre sus alas Soy lo que fui Y lo que fui Es lo que seré Mañana también Soy lo que fui Y lo que fui Es lo que seré Mañana también Soy lo que fui Y lo que fui Es lo que seré Mañana también Soy lo que fui Y lo que fui Es lo que seré Mañana también Soy lo que fui Y lo que fui Es lo que seré Mañana también Porque yo soy Solamente una ventana Que entre la vida Y entre la muerte Abre sus hadas Soy lo que fui Y lo que fui Es lo que seré mañana También porque yo soy Solamente una ventana Que entre la vida Y entre la muerte Abre sus hadas Y entre la muerte Me gusta Que me traten con amor Eso me gusta Que me colmen de placer Y de alegría Cooperar con todo Aquel que me lo pida Me gusta Cuando el propio Allá en el aula te pregunta Y tú responde afirmativa La respuesta Aunque sé que tú La escuela la disfrutas Te disgusta que me digas Que no fuiste a trabajar Que no sonó el despertador Que cuento es ese dormilón Y me gusta que te enfades Con lo que dice la gente Que cuento es ese corazón Que cuento es ese Me gusta Coincidir cada mañana En la parada Con la chica que vive En el ciento cinco La que nos reparte La guaya en la micro Me gusta Que las cosas del amor Todo se diga Que cuando se pierda El gusto no se siga Así tú vas para tu casa Y yo voy para la mía Me gusta Me gusta que me digas Que no fuiste a trabajar Que no sonó el despertador Que cuento es ese dormilón Y me gusta que te enfades Por lo que dice la gente Que cuento es ese corazón Que cuento es ese Ahora Que ya sabe Más o menos De mis gustos Por favor Quiero pasear Vayamos juntos No lo dejen Para luego Estoy en mi punto Ya ves Que te guste Ya ves Ya ves Me gusta Pero no puede ser Me gusta Y no sé Qué pasa Me gusta Quedarme en casa Me gusta Que a ti te guste Pero no te injuste Mami Ya ves Ya ves Ya ves Me gusta Pero no puede ser Quisiera ser La hueca De donde saca la lana Para que cada mañana Sé La ropa que llevas Como la llevas Ya ves Así nada más Ya ves Me gusta Ya ves Me gusta Pero no puede ser Me gusta Me gusta Ese panadero Y no puede ser No, no Ya ves Como quisiera Ya ves Ya ves Me gusta Pero no puede ser Estoy en mi punto Pero mami Tú lo debes comprender Que aunque pasen Que aunque pasen los años Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Me gusta Pero no puede ser Pa' que te metes conmigo Sin tu estilo Sin tu estilo no es el que es Sin tu estilo no es el que es Y aunque te vea con la salla corta Aunque te vea con el pelo largo Tu estilo no es el que es Pa' que te metes conmigo Sin tu estilo no es el que es Si tu estilo no es el que es Pa' que te metes conmigo 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 Alegre invento moderno es La televisión Allí pueden ver Todas las semanas La noticia en acción Joven, joven también Alisto Estudio Aparmisión Y su canal compañero El programa de esta noche Y contemplar A Colorama También, también, también Podrás admirar Tartando con alegría El musical del mediodía Con Jorrin y Aragón A Chapotín y Rey del Son Envideo a Bernie More A Pacho, Rey del Pilón A La Carrá y Rubén Play Al Puma y Oscar de León Y si deseas otra cosa El bolseo, la pelota Y si no fuera por mamá Pero si además tú quieres Leve, 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 leve Ver un tremendo cumbán Verás a los iraqueres Arrumba van a los campan Al gran concurso del cumbán Leve, 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 leve Que siempre juega su rol Y el festival del girasol Donde a muchos premiarán También a la ritmo oriental Leve, 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 leve Después a Ciencia y Salud Y la novela Manu Que es algo sensacional Ahora te invito a bailar Leve, 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 leve Antes que Rumbón termine Por los famosos patines Para que puedas gozar Alegre invento moderno es La televisión Cómo se divierte el pueblo Con la televisión Que alegre es La televisión Que la descarga la Silvio Y a Pablito Milanes Que alegre es La televisión A Elena Montré cantando Una bonita canción Que alegre es La televisión La tele, la tele, tele La televisión Que alegre es La televisión A disfrutar de la televisión A disfrutar de la televisión A disfrutar de la televisión Adiós. Adiós. Nada he hecho con haberme olvidado si ya no me causas dolor, 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 ya no quiero que me quieras como en tiempos atrás, me quisiste de su manera, yo hoy te dejo de olvidar, mas yo tengo mil razones para no volverte a amar, no insistas más, Pues soy feliz Desde que me olvidaste aquel día La vida me hizo feliz Desde que me olvidaste aquel día La vida me hizo feliz Ay no, 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 no No llores, no llores, no llores Mujer orgullosa Todo en la vida se paga Y todo llega a su fin Desde que me olvidaste aquel día La vida me hizo feliz No está caro tu camino Ya no me causas dolor Ya tu orgullo no me hiere Ahora me siento feliz Vándete de aquí Desde que me olvidaste aquel día La vida me hizo feliz Nada has hecho con haberme olvidado Lo que me queda por vivir Será sonrisa y felicidad Desde que me olvidaste aquel día La vida me hizo feliz La vida me hizo feliz Ayer parado en la esquina De lejos de mi venir Pero yo tengo razones Para doblar y seguir Déjalo ahí Desde que me olvidaste aquel día La vida me hizo feliz Música La vida me hizo feliz La vida me hizo feliz De la vida me hizo feliz Nunca se quedaría feliz Pero yo lo puedo ver Te Typical De la vida me hizo feliz Si no siempre No serte daughter Te� Si no siempre ỡ Desde que me olvidaste aquel día La vida me hizo feliz Felicidad, felicidad Oye nena linda caramba Es la que yo siento La vida me hizo feliz Desde que tú me olvidaste Y te alejaste de mí La vida me hizo feliz Vete lejos, vete lejos, vete lejos Vete lejos, mujer ingrata La vida me hizo feliz Ya yo no siento cariño Ya yo no siento nada por ti La vida me hizo feliz Vete lejos, vete lejos, vete lejos, vete lejos Si marrón camina el monte sin ninguna confusión Conoce todos los palos y hasta la vegetación Tata camina a las cuevas con magnífica intención Domina bien el embele Porque el Tata es si marrón Tata camina a los montes de manera sin igual Conoce toda la fauna, el cielo, el río y hasta el mar El Tata tiene una ganga muy bonita, muy especial Saca los pies y las manos, no las vayas a tocar Yo mismo soy negro, si marrón Yo mismo soy negro libre del mundo, si señor Saca la mano, saca los pies, habla Y saca la cabeza si no te quieres perder Oye, saca la mano Y saca los pies No meta la cabeza, mira Que la va a perder No mire niñigo, no vaya caminero No toque la ganga en respuesta Que te va a quemar Y saca la cabeza si no te quieres perder Oye, yo miro allá en mi cueva, muchacho A ver qué pasará La ganga completa Echa paña, paña Siete rayas ríben todo malón Cangal lunesną Cosas grandes llenas y dicen Y caca paña Y saca la cabeza Oye, yo miro al cual Fue un kunente un corto malón La ganga en했던 Cando las panas Que chapa ya Y acá también, ahí en la boca, yo busqué cuatro vientos, yo busqué cosa en graneta, respeta. Tiene que respeta a negrotata, sí señor, negrotata son cosas grandes, ¡habla! Gracias por ver el video.